Me regalaron una matista, ¿para qué la puedo usar? Uy, la matista tiene múltiples usos. Uno de ellos es, para empezar, la matista se dice que relaja, que centra, tranquiliza, va dirigida al chakra de la corona, que es uno de los chakras más importantes. Entonces, visualizar un rayo morado, lila, que entra por tu cabeza y sale hacia tus pies con una matista en la mano izquierda, te va a dar una sensación de relajación y de tranquilidad. Poner una matista en tu bote de champú, también ayuda a que tu cabello se fortalezca y crezca un poquito más. Otra forma de poner una matista es al lado de nuestra cama para dormir relajados, tranquilos, serenos. La matista es una piedra muy preciosa que tiene diferentes tonalidades. Puedes encontrar unas muy moradas, dependiendo la mina o el país donde se haya encontrado esa matista. También se encuentran las colores lilitas o así que se ve como morado, lila, blanquito. Sí es muy importante que las amatistas, como cualquier cristal de cuarzo o como cualquier gema preciosa, son muy preciosas, limpiarlas. Lo mejor para limpiar una piedra es no les pongan, no todas, se le debe de poner sal en grano, por eso evitemos la sal en grano, porque a lo mejor se te puede afectar. Lo que debemos de hacer para limpiarlas es pasarles una albahaca o perejil o hierbabuena y cuando haya que recargarlas, especialmente si utilizas mucho tu amatista, es a la luna, especialmente en una luna llena. La amatista te va a dar como que una serenidad bárbara. Yo la utilizo cuando estoy compartiendo con ustedes los horóscopos, cuando estoy dando una conferencia, cuando necesito centrarme, cuando estoy tecleando, cuando estoy escribiendo, cuando ando alteradona, que son las 24 horas del día, ¿cierto? Bueno, 23, no, la amatista me relaja, me tranquiliza, me centra, me serena y eso es mi opinión personal, eso es lo que a mí me pasa, lo que a mí me provoca la amatista. Me gustan mucho las amatistas en punta o en bruto, cualquiera de ellas en bruto quiere decir en pelotita o tamboriliadas. Es bien importante que tengan mucho ojo cuando adquieran cuarzos, porque penosamente hay muchos cuarzos de imitación. Adiós, gracias, en muchos países del mundo está lleno de piedras de amatista a muy buen costo y lo que te sugiero es que la traigas también, no es para el dinero, que dicen para el dinero, acuérdense, los cristales de cuarzo nos ayudan a diferentes centros de energía, a los chakras, no es que una citrina me dé dinero, lo que pasa es que la citrina va al chakra del plexo solar y eso hace que yo tenga la confianza de atraer hacia mi vida la riqueza. Lo mismo la amatista, no es porque yo traiga una amatista me cambió la vida, lo que hace la amatista es mandarte mensajes que llegan directo a tu subconsciente por el solo hecho de tener y ver ese maravilloso color morado. ¡Suscríbete al canal!